Yo soy Ana Pinel, soy podóloga y soy postulóloga. Hago podología, pues el arreglo típico de pie, los problemas de la uña, problemas de dureza, de callosidades y aparte hago postulología que está enfocada un poco al estudio del cuerpo pero teniendo una visión un poco más específica en el pie, sería podopostulología. La postulología es un poco mirar problemas de alteraciones de espalda, alteraciones en el pie, pero como viendo una visión más global del cuerpo. Aparte hago refresología podada. Lo trabajo a diario, porque al final el arreglo de pie incluye el tratamiento también de las uñas, el cuidado y el tratamiento. Hacemos corte de uñas, fresado de uñas, porque siempre las uñas de los pies suelen engrosarse un poquito porque hay más traumatismos, más golpes con el calzado y luego un poco el mantenimiento. Ves que no haya uñas infectadas por hongos, ves que no haya problemas de alteraciones por diabéticos o por gente con un problema sistémico. Entonces se trabaja a diario con las uñas. Pues las uñas son unas capas de células que se van poniendo en el extremo distal, o sea en la parte final del dedo, para proteger la última falange del dedo. Están iguales las manos que en los pies y se consideran como un órgano anejo a la piel, porque al final es queratina, es como parte de la piel. Se forma dentro de la etapa embrionaria durante el embarazo al mismo tiempo que las pieles. Y se tienen un poco en su función principal proteger las falanges. Las causas de los problemas en la uña son alteraciones por traumatismo, por golpes muy repetidos sobre la lámina de la uña. Entonces pierden la forma completa de la uña, se hacen como distróficas, se puede dañar la matriz, que es donde se forman las células de la uña. También hay alteraciones en el color, casi siempre por problemas más internos, por el tema de la alimentación, por problemas sistémicos, diabéticos, gente con artritis, gente que toma medicación que intoxica un poco a nivel el metabolismo, a nivel metabólico, y hace que la uña pierda también fuerza. Y luego pues ya hay alteraciones más de tipo la unicofagia, por ejemplo, para comerse la uña, alteraciones ya más de ese tipo, más psicológicas. Muchísimo. Igual que la alimentación, notamos cuando hacemos un cambio en la alimentación, que el pelo se fortalece o que la piel se hidrata, pues la uña, como otro órgano enejo, también es súper importante que se tenga una buena alimentación para tener un buen cuidado en la uña. Es importante añadir mucho omega 3 en la alimentación, tomar mucho pescado, hacer aporte de minerales, si es necesario, pues con frutos secos, con muchísima verdura, para que se fortalezca la uña y se revitalice. Pues un buen corte de uña, por supuesto, hace un corte recto. Bueno, si tenemos en cuenta las manos, casi siempre con un corte recto se acierta. En el tema de los pies, depende de la morfología de la uña, se hace de una manera o de otra. Ante cualquier duda, en el caso de las manos, pues acudí a un esteticín, y en el caso de los pies, acudí a un dolor, si hay duda. Pero un buen corte, un buen limado, hay veces que es mejor limar que cortar, dependiendo del tipo de uña. Y luego, por supuesto, hidratar. Igual que si utilizas crema para la piel, pues utilizas crema específica para las manos, crema específica para los pies, para que la uña también se hidrate. Evita golpes repetidos. Si se trabaja en algún tipo de trabajo que se lleve mucho microtraumatismo en la uña, protegerlo como antes. Si se trabaja con mucha humedad, intenta secar siempre lo máximo posible la uña, para que no se debilite, para que no coja infecciones, porque los hongos, por ejemplo, van siempre donde hay humedad. Hay que intentar cuidar eso. Pues muy negativamente. Está influyendo muy negativamente. Porque la gente se preocupa más de la estética de la uña que de la salud de la uña. Entonces, a mí, por ejemplo, a consulta me acude gente con uñas de gel en los pies, o sea, en las manos horribles, en los pies innecesarios. La uña ni es ni siquiera estético. Y se preocupan más, pues, de los anuncios de la televisión, de lo que se consideran hongos, por ejemplo, en la televisión, que lo que el propio podólogo les dice. Entonces, influye muy, muy negativamente. Cualquier cosa que no es natural, que no está en tu cuerpo, no es beneficioso. O sea, porque te altera el sistema natural, o sea, tu aparato un real está alterado. Entonces, siempre va a ser malo. Aparte, los materiales que se usan sí o sí tienen toxicidad. O sea, dentro de que tengan más o menos toxicidad, la tienen. Habrá marcas y habrá diferentes compuestos, pero son tóxicos. Y es bastante malo, pues, por lo que te he comentado antes, por el tema de la circulación, porque no transpiran, porque pierde la sensibilidad en la uña, porque te debilita la uña propia y cuando te las quitas cuesta muchísimo recuperar esa uña. Porque puedes coger un hongo mientras te están poniendo la uña y pasas meses sin saber que tienes un hongo y te puede afectar a la matriz y entonces ya has perdido la uña por completo. Puedes perder la uña por completo, porque puedes estar contagiado y no seas consciente. Tú, cuando pones una uña de gel, pierdes la visibilidad de tu uña durante muchísimo tiempo. Entonces, no sabes cómo está esa uña, si está sana o no. Puede pasar el tiempo, levantar la uña de gel y darte cuenta que se ha dañado toda la lámina unheal, incluso hasta la matriz, hasta la formación de la uña. Y entonces ya eso es verdad que no tienes recuperación. Es importante visibilizar la uña. Muchísimas gracias por estar entrevistando. Gracias a ti por interesarte y por informarte, que eso es importante. Muchísimas gracias. A ti.